¡Vengan! ¡Vengan todos a descubrir la nueva promo del Casino de Mendoza! ¡La gran oportunidad llegó a nuestra ciudad! ¡Un cacho de premio! ¡La promo del Casino pensada para divertirnos a lo grande! ¡Consigan los cupones para participar de los sorteos! ¡Que nadie se pierda la oportunidad! ¡Hay muchas motos para ganar! ¡Y el gran premio final! ¡Dos camionetas, cero kilómetro, Chevrolet Spin! ¡Llegó! ¡Qué cancho de premios! Casino de Mendoza, nuestro casino En esta oportunidad, charlamos con el enólogo de Bodega Semlia que nos cuenta sobre las características y la elaboración de sus vinos La bodega, como ya les contamos, es una bodega de alta gama es una bodega boutique donde nos especializamos básicamente en Malbec nuestra finca está ubicada en el Valle de Uco en la zona de Villa Seca estamos a 1.100 metros de altura con un suelo con bastante arcilla, con algo de piedra a nuestra finca tenemos la característica y la ventaja de que tiene un suelo bastante heterogéneo por lo que hacemos trabajos de viticultura de precisión para poder seleccionar nuestras distintas líneas más bien a la parte más pobre del suelo donde tenemos más piedra ahí sacamos nuestro ciña y a medida que vamos aumentando la proporción de arcilla obviamente los vinos se van estructurando un poco más y vamos aumentando, pasando por Semlia, por Evolución y llegando al himno y en ese mismo cuartel donde sacamos himno tenemos también la uva para Evolución por suerte tenemos un excelente clima que acompañado de los suelos, como les digo nos dan uvas de muy alta calidad y podemos hacer evolución prácticamente desde el viñedo donde acá nosotros en la bodega nos cuesta bastante poco, digamos, el trabajo más que poder extraer lo que la finca nos da Buscamos básicamente la complejidad también por eso trabajamos con las levaduras indígenas las levaduras indígenas es un pool de levaduras que viene en la uva naturalmente la uva tiene un recubrimiento que se llama pruina que lo hace, digamos, aislante del agua hace que no se moje el grano y en el ambiente hay levaduras, hay hongos, hay bacterias hay un montón de microorganismos nosotros no matamos esos microorganismos salvo las bacterias acéticas, lácticas que vienen también en el ambiente eso sí se elimina y las levaduras son naturales son del viñedo, son características del viñedo si bien todos las tienen pero en concentraciones distintas nosotros de un año para el otro podemos llegar a decir que tenemos las mismas levaduras en distintas concentraciones pero cada una aporta lo suyo son, no sé, habrán 30, 50 especies distintas de levadura y cada una aporta lo suyo a la larga termina fermentando una sola pero al principio hay algunas que son más sensibles al alcohol que otras entonces se van muriendo a medida que va aumentando el alcohol en la fermentación pero terminamos, o sea, terminan haciendo su aporte la idea es que cada uno de los microorganismos aporte lo suyo y eso viene acompañado de una muy buena complejidad después en el vino terminado la maloláctica la hacemos en barrica otra cosa que también nos aporta muy buena complejidad y bueno después tratamos de no hacer una conservación digamos muy oxidativa o sea, los vinos más bien descansan y se crían en la barrica el tiempo que tengan que estar para, digamos, tener un mejor trabajo de la barrica y una mayor conservación de aromas, colores, etc. etc. Bodega Estancia Mendoza nos despedimos y nos vemos dentro de 7 días para seguir compartiendo un poquito más de este mundo apasionante feliz navidad, feliz noche buena y ojalá pueda reinar la paz y el amor en todas las familias nos vemos la semana que viene chau 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 chau